¿Quién eres tú para sacarme de aquí? El novio de la dueña de esta casa. ¿Qué tal? ¿Qué qué? Ay, muñequito de torta. Chicos, de verdad, yo no sabía que tú eras el novio de Valentina. Porque que yo sepa ella es la única dueña de esta casa. ¡La mucha! Mira, mi hijita, a mi amiga Valentina me la respetas.